Buenos días. Antes de nada, muchas gracias por la invitación, Sergio, y por estar aquí hoy. La verdad es que el evento de hoy me ha hecho replantear un poco la situación hoy de Rocking y mía personal, ¿no? Porque la realidad es que el evento con nombres Digital Ads es lo que me ha hecho pensar hoy, que realmente Rocking nacido hace cinco años, precisamente para atacar el pain que tenían muchas de las empresas, que era cómo llegar a sus audiencias en unos canales que hasta entonces no eran muy conocidos, como esto, la parte de Social en concreto, ¿no? La parte de Social Ads. La realidad es que hace cinco años no hubiéramos nacido sin la parte de Social Ads, sin embargo, hoy en día, después de haber cambiado todo y cómo se está transformando el mundo digital, podríamos vivir sin la parte de Social Ads. Y eso es una gran evolución que está sufriendo el marketing digital, los canales y sobre todo lo que han estado mis compañeros contando ahora mismo de Oguri, cómo vamos a evolucionar hacia un futuro donde la data va a estar más protegida, va a estar más controlada, en teoría las plataformas cada vez van a tener menos acceso a cierto tipo de información y donde globalmente hay una guerra por quién se queda la información y cómo se utiliza, ¿no? Entonces, yo os voy a contar realmente cómo ha sido mi experiencia, cómo desde Rocking a día de hoy somos una compañía de 65 personas trabajando en España y en México, y cómo trabajamos con pequeñas startups que tienen presupuestos de 2.000 euros para invertir al mes, hasta grandes multinacionales, y cómo está afectando realmente el invertir en unos canales u otros con cada vez menos información de esas famosas cookies, ¿no? Realmente todo empezó... Bueno, Raúl es... Uy, perfecto. Raúl es mi socio que a día de hoy se ha ido a vivir a México porque allí tenemos parte de equipo y, bueno, estamos viendo cómo allí en Latinoamérica está habiendo también una gran evolución a nivel tecnológico, a nivel de startups, a nivel de inversión, y trabajamos con muchos proyectos allí. Y realmente todo empezó en 2014, cuando mi socio Raúl y yo montamos nuestro e-commerce de moda, de venta de relojes y gafas de sol online. Y realmente este fue el principio de un camino que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, y es que realmente lanzamos una marca online con prácticamente cero euros de inversión, lo que teníamos ahorrado, y como no teníamos dinero para invertir en una tienda física y no sabíamos cómo funcionaba el mundo del retail, decidimos invertir en los famosos anuncios de Facebook por entonces y que luego evolucionó a Instagram. Y fue entonces cuando empezamos a entender cómo funcionaba el mundo digital, cómo esa capacidad de segmentación que había antes, que a día de hoy no la hay, y cómo realmente afectaba el invertir 500 euros, que a día de hoy 500 euros es muy poco, por entonces con 500 euros podías hacer casi que maravilla porque los costes eran bajísimos, te podías permitir el lujo, por así decirlo, de cometer muchísimos errores, y por tanto nosotros entramos en una época a invertir en digital donde era todo fácil, por así decirlo. Tenías 500 euros de inversión o 1.000 euros de inversión, crecías porque los costes eran bajísimos, llegaba muchísima audiencia, los canales no estaban saturados, y por tanto lo hicieras mejor o lo hicieras peor, ibas a crecer. Y eso fue lo que nos ayudó a seguir evolucionando dentro de nuestra empresa y a cada vez invertir más, hasta llegar a invertir 50, 60.000 euros al mes, y crecimos hasta facturar más de 6 millones de euros, todo de forma rentable con nuestros propios recursos. Lo que dio pie a que diferentes tipos de empresas se pusieran en contacto con nosotros para decirnos, oye chicos, me gustaría que nos ayudárais a trabajar nuestra estrategia digital porque estoy viendo vuestros resultados y estoy viendo que está yendo bien. Y fue ahí cuando empezamos a trabajar con otro tipo de proyectos, con otro tipo de empresas, para asesorarle cómo invertir en digital. No asesorándoles diciendo, oye, tienes que hacer esto o lo otro, sino nosotros, como ya estábamos invirtiendo nuestro dinero, empezamos a invertir el dinero de la otra persona. Y realmente aquí, desde 2014, hemos ido viendo cómo los algoritmos, Facebook, Instagram, TikTok, Google, han ido cambiando y eso ha ido afectando directamente a los costes y a los resultados de todos nuestros clientes. Y esa es la única realidad que estamos viviendo hoy. Hay una saturación de canales, hay cada vez menos información y cada vez hay muchísimo más contenido en la red. Por tanto, entra un papel muy importante aquí, que es los contenidos. Cómo llegamos a nuestra audiencia, como comentaban antes mis compañeros, y cómo realmente vamos a captar la atención de mi usuario con un contenido realmente de calidad, que impacte y que le haga parar a ver un vídeo más de 30 segundos. En 2018, como equipo personal, conseguimos lo que todo el mundo busca, que es hacerse viral. Y nosotros en 2018, con la Cloti Ruleta, nos hicimos virales, subimos más de 210.000 seguidores en menos de 24 horas, tuvimos más de un millón de mensajes privados en Instagram, fuimos trending topic en Twitter, y de repente Instagram nos bloqueó la cuenta. Y ahí te das cuenta de que realmente tu negocio depende 100% de una plataforma que por cualquier motivo le dan al botón y desapareces de la red, no tienes audiencia, no tienes comunicación, no puedes vender tus productos y tienes un auténtico problema porque tu negocio depende de un único canal. Y esa es la única realidad. Te hackean o te bloquean. A nosotros nos dijeron que vieron en el algoritmo de España que algo se estaba viralizando de una forma inusual y decidieron bloquear la cuenta para parar ese contenido. Y eso fue lo que nos hizo ver de decir, oye, no solo podemos depender de un canal, sino que tenemos que trabajar diferentes tipos de canales para que esto no vuelva a pasar. En 2019, bueno, llegamos a un acuerdo con The Power Envie para lanzar los programas de digital marketing y The Power E-commerce. Y a día de hoy, 2023, como decía, somos unas 65 personas en rocking. ¿Cómo ha evolucionado para nosotros el mundo digital y realmente los anuncios, no? El cómo llegar a nuestra audiencia, etcétera, etcétera. Pues la realidad es que tenemos que entender el marketing digital como un ecosistema donde es muy importante la estrategia digital y la ejecución, la tecnología, el branding y la comunicación y la analítica. Hay muchos clientes o muchos amigos que me llegan y me dicen, no, es que Rafa ha hecho una campaña, he invertido mil euros y es que esto no me sirve, no me está dando resultados, no me funciona. Y es que realmente solo se están enfocando en esa campaña, que están haciendo un tipo de segmentación, que están haciendo todo lo que ponen en el manual, que tienen que hacer para lanzar una campaña, pero realmente no están teniendo en cuenta qué contenidos están generando, cuáles son los contenidos que están publicitando, cuál es su propuesta de valor, cuáles son los formatos. Oye, te estás dejando mil euros en un formato estático cuando realmente el 90% de los usuarios consumen contenido de vídeo, pues oye, tenemos un problema a nivel de formato. Y son cosas básicas. Sencillas, que realmente es lo que hace que afecte a nuestro resultado a nivel de campaña, a nivel de costes, y lo que hace que al final nuestro proyecto pueda ser más rentable o menos y escalar en el tiempo. Entonces, yo lo que os recomiendo a todos los que tenéis un proyecto, a todos los que queréis emprender, es que no os fijéis solo, es que estoy invirtiendo mil euros y esto me está dando este retorno. Porque para empezar, el retorno que está generando, lo que veáis en las plataformas, no es real. Porque hay mucha parte que realmente no se traza por todos los problemas de cookie que ya conocemos. Por tanto, no digáis, oye, he invertido mil euros y he retornado mil quinientos. Seguramente el retorno sea más, pero en la plataforma directamente no viene. Por eso tenéis que tener un análisis holístico de vuestro proyecto 360 a todos los niveles. Y nosotros hemos identificado que las reglas del juego han cambiado. Hay una saturación de canales, cada vez hay menos oportunidades o esas oportunidades duran mucho menos tiempo. Es decir, cuando nació Instagram, había una gran oportunidad de entrar, el alcance era brutal, subieras cualquier tipo de contenido, te recomendaba a muchísima gente, subía en seguidores, etcétera, etcétera. A día de hoy, tú publicas en Instagram y no llegas a nadie, salvo que genere muy buen contenido y genere esa viralidad. TikTok, pues está pasando ahora mismo, está pasando ahora lo que pasaba con Instagram, ¿no? Oye, yo es que subo un TikTok y llego a diez mil personas y no tengo ningún seguidor. Pues oye, esas oportunidades cada vez van a ser menores. La gente entra en ese canal, en esa plataforma para tener más visibilidad en sus contenidos hasta que empieza a saturarse de nuevo y necesitamos entrar con publicidad para llegar a nuestra audiencia. Y luego, como decía, tenemos que hacer una eliminación de silos para entender nuestro negocio de una forma holística. El marketing, el producto, las ventas, data y el diseño. Y el marketing dentro de la publicidad, lo que estamos hablando hoy, de digital ads, es súper importante que no veamos sólo el dato de lo que me arroja la plataforma. Tenemos que entender el global a nivel de información, de data, de análisis, porque lo que nos dan las plataformas es simplemente la realidad que en cierto modo ellos nos pueden mostrar. Por ejemplo, te pueden decir que, oye, el 30% de tus ventas vienen gracias a tu publicidad. La realidad es que si tú apagas las campañas de inversión, seguramente no cagas sólo un 30% en ventas. Por tanto, tenemos que tener muy, muy en cuenta cómo medimos los datos y realmente cómo afectan a cada una de nuestras campañas. Como han dicho mis compañeros, aquí la clave del digital, del mundo, de la transformación que estamos sufriendo, se está basando en los contenidos, en la creatividad. Antes, hace cinco años, cuando empezamos a invertir, era más tecnología, era más ciencia. Oye, quiero hacer esta campaña, quiero segmentar de esta forma. Llegas a un montón de audiencia, con costes baratos, y tienes éxito. A día de hoy puedes hacer lo mismo, pero si no tienes una buena creatividad, un buen concepto, una buena comunicación, todo lo que hagas a nivel segmentaciones no va a servir para nada. Es más, cada vez las plataformas no te dejan segmentar tanto y llegar a, o te dejan segmentar, pero realmente la efectividad no es tanta y por tanto hay que empezar a segmentar de una forma muchísimo más amplia a nivel de plataforma, sin embargo, empezar a segmentar tu audiencia por los contenidos que estás generando. ¿Por qué? Porque realmente al final todos compramos todo. Todos compramos móviles, todos consumimos tecnología, viajes, ocio, lo único que está cambiando es la forma de llegar a la gente a través de las plataformas y sobre todo con la comunicación, que es la clave. ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestra audiencia? ¿Cómo vamos a resaltar su pain? ¿Cómo se lo vamos nosotros a solventar esa problemática que tiene y cómo se lo estamos haciendo llegar? Porque quizás podemos tener la mejor solución del mundo para el problema de nuestro usuario, pero no se lo estamos comunicando como debemos. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo en entender la problemática y cómo le vamos a impactar con un contenido atractivo a nuestra audiencia. ¿Quiero vender un producto? No voy a segmentar por interesados en este producto, que es antes como funcionaba. Ahora lo que hacemos es, antes teníamos un insight, hacíamos targeting, generamos una creatividad y optimizábamos la publicidad. Ahora necesitamos un insight, generamos creatividad, gracias a esa creatividad targetizamos y luego optimizamos. Pero aquí la clave es poner el foco en esos insights y luego cómo gracias a esa creatividad vamos a llegar realmente a nuestra audiencia. Porque si queremos llegar a nuestra audiencia, solo con la propia segmentación de las plataformas, no va a ser tan efectiva como lo que estamos experimentando ahora con todo tipo de clientes. Desde clientes que invierten, como decía antes, 1.000, 2.000 euros al mes, poquito, hasta grandes anunciantes que invierten muchísimo, muchísimo más al mes. Por tanto, es aquí una de las claves de la publicidad de hoy en día en los canales que mayormente o comúnmente conocemos, a nivel de Instagram, Facebook, TikTok, Google, etcétera, etcétera. Y es que la realidad es que los algoritmos están cambiando, cada vez la guerra de datos, de cookies, es mayor, por tanto las plataformas pueden compartir menos datos con agentes externos y por tanto tenemos que segmentar, digamos que disparar, disparar mucho más amplio, pero contenido mucho más específico para cada nicho de público que queramos detectar. Aquí tenemos, ahora veremos un ejemplo, pero al final, pues eso, diferenciar muy bien las creatividades, ampliar a audiencias y sobre todo aprender, analizar y cambiar rápidamente, adaptándonos a las necesidades de formatos que tenemos, que trabajamos hoy en día. Antes segmentábamos me gusta la cerveza, me gusta la cerveza, a día de hoy deberíamos de ir a un modelo de, oye, ¿cómo voy a conseguir que mi público objetivo me compre? Hablando de la parte más de envío, oye, de que puedes salvar al mundo, del tipo de sabor que tenemos, de la sostenibilidad, de los valores realmente de mi producto, pero no le voy a decir, oye, cómprame esta cerveza, sino, oye, cómprame realmente por esto, te preocupa el mundo, te preocupa la sostenibilidad, te preocupa el sabor, oye, pues yo, gracias a este valor de mi producto, etcétera, yo puedo hacer que tú quieras comprar mi producto y quizás a alguien no le gusta la cerveza pero dice, oye, tiene esta característica que hace que yo me lo quiera comprar o que hace que yo pueda ser un público objetivo de este producto cuando a priori quizás no mi producto preferido, pero demostrando realmente cuáles son nuestros valores podemos llegar a esa audiencia y tener mucha más efectividad. Y realmente nosotros lo que hacemos es dividirlo en tres partes, en pitch, donde creamos un momento ajá, inmediato para llamar la atención de nuestro usuario, play, hacerlo interactivo, intentador, es muy importante hacer todo interactivo con nuestra audiencia para generar engagement, para que los algoritmos vean que estamos activos, para que podemos tener más alcance a nivel orgánico y por tanto luego la publicidad no sea mucho más barata o tenga más impacto y hacerlo inmersivo e interesante con diferentes tipos de contenido, copies, formatos, que al final es la clave de lo que está atendiendo el sector digital y el sector de la publicidad. Podemos tener el mejor producto del mundo y comunicarlo mal que vamos a vender cero. Podemos tener el peor producto del mundo y comunicarlo como si fuésemos los mejores y vender. Ahora bien, puedes vender no tener el mejor producto del mundo y que la gente no te repita, pero la clave es cómo vamos a llegar a nuestra audiencia de una forma mucho más efectiva a través de las plataformas que existen hoy en día con esa limitación de información de data que antes sí teníamos. Antes podíamos targetizar mucho más personalizado y llegar a nuestra audiencia encima de una forma mucho más barata. A día de hoy podemos llegar a una audiencia, pero tenemos que trabajar mucho mejor los contenidos y apalancarnos en la tecnología y en las plataformas, pero que sepamos que el mundo está cambiando y la forma en la que consumimos también está cambiando. Por último, deciros que para que hagáis una idea todo esto lo hemos implementado, esta forma de trabajo en el último año, hemos invertido más de 30 millones de euros en digital, para algunos era poco, para nosotros era inimaginable hace cinco años y nada, esta es nuestra experiencia y bueno, estaré también por aquí por si alguien quiere comentar algo al final de la charla. Muchas gracias. 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 Gracias.